Y a continuación escuchamos al señor Presidente de la República, escuchamos a Alberto Fernández. Muy bien, buen día a todos y todas. Feliz de estar acá inaugurando esta obra. Quiero hacer una confesión. Es una obra que para mí tiene un significado especial, porque une dos ciudades a las que quiero mucho. Una ciudad de Chacabuco, donde allí está Julián, un oriundo, fue en su momento un muy joven intendente de su ciudad. Y él me, cuando se enteró de esto, me dijo, vos no sabés las veces que fui, pedí y peleé para que esta obra se concrete. Y le dije inmediatamente, vení, subíte al helicóptero conmigo, vení a acompañarnos, porque es para nosotros un genuino representante de Chacabuco y un hombre querido por todos nosotros. Y la otra ciudad que se une hoy es Junín, la ciudad de Marito Meoni, alguien a quien todos quisimos enormemente, y que encontró precisamente en este lugar el fin de sus días. Y por lo tanto es una obra que yo particularmente siento de un modo distinto. La siento como una obra que definitivamente mejora el tránsito entre Chacabuco y Junín y sigue la obra de esta Ruta 7, y va a seguir después de Junín a Rufino, con la misma fuerza, con las mismas ganas que en este tiempo se hizo. Yo no quiero revisar, pero lo que sí efectivamente ocurrió es que todo este tramo, que significan 155 kilómetros, en los últimos 4 años se habían hecho 40 kilómetros. Y en este año y medio con pandemia hicimos otros 40 kilómetros. Y nos queda por hacer algo que estaba previsto que se haga en el sistema de lo que fueron las PPP, donde el capital privado impulsaba las obras con un costo de 25.000 millones de pesos, y que nosotros ahora estamos licitando por 9.000 millones de pesos, la misma obra. La misma obra, varios años después y con pandemia en el medio. Eso lo que quiere decir es que tenemos que tener muy presente cómo asumimos el desafío de la obra pública. La obra pública para nosotros es conectar a la Argentina, es acercar pueblos, es mejorar el transporte de mercaderías, de producción, es facilitar la labor de quien produce y tiene que llevar a puerto para poder exportar aquello que produce. Esta es, como bien dijo Gabriel, una ruta que es una ruta bioceánica, porque une el Atlántico con Chile, termina en nuestro país en Mendoza. O sea, dénse cuenta la trascendencia de esta obra para todos nosotros. Y yo estoy feliz que podamos estar haciéndolo. Y como bien dijo Axel, nosotros tenemos con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires una misma sintonía que nos permite trabajar del modo que trabajamos. Y cuando trabajamos y tenemos que hacer estas obras, nos preguntamos quién está gobernando esa ciudad o quién está gobernando aquella otra. Y le agradezco a los dos intendentes que nos acompañan, el de Junín y el de Chacabuco, que no son parte de nuestra fuerza política, pero están gobernando con nosotros, entienden la responsabilidad del momento. Y la verdad es que todos, Axel, yo, los dos intendentes, lo único que nos preocupa es mejorar la vida, en este caso, a los de Chacabuco, a quienes viven en Chacabuco y a quienes viven en Junín. Hombres y mujeres que necesitan estar mejor. Y que de este modo estamos ayudándole a hacerle más fácil la tarea cotidiana y su vida cotidiana. Así que yo celebro que todo esto lo podamos hacer y celebro, Cato, la velocidad que has imprimido a toda la obra pública. Y lo celebro con toda franqueza, porque es necesario que se haga, porque detrás de la obra pública hay un fuerte motorizador de la economía. Allá atrás están todos los trabajadores de Vialidad y de la UOCRA que estuvieron trabajando en esta construcción y que lo que más deseamos es que se multipliquen en la continuidad de esta obra y en todo el país. Porque son hombres y mujeres que la Argentina necesitan un trabajo, necesitan volver a poner su fuerza motora para que la Argentina se reactive. Y la obra pública ayuda mucho en eso. Ayer con Jorge Ferraresi entregamos la casa número 10.000. Y eso para nosotros es una gran alegría, porque construir viviendas también convoca al trabajo, no solamente de albañiles, hombres y mujeres albañiles, ¿cómo se dicen albañilas? No sé si se dice albañilas, albañilas, albañiles y albañilas. Y también, pero también convoca a la producción del cemento, a la producción del ladrillo, a la producción del vidrio, a la producción de la madera. Y todo eso es poner en marcha la economía. Más viviendas, más obras públicas, más trabajo, mejor vida para los argentinos. Ese es nuestro compromiso. Feliz de estar acá acompañándolos. Gracias, Julián, por acompañarme. Mi memoria eterna y mi cariño al querido Mario, donde estés. Abrazo enorme. Gracias. Las palabras del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. A todos y a todas, muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.